Música Música Porque yo siempre seré la esposa Y tú, siempre seré la esposa ¡Eta! Música Y si porque eres tu su amante Te crees, es muy importante Al que poco te lo honora Con mi grande, con mi grande Que yo soy, porque voy a pagar Y ni por ti ni por nadie Yo dejo de ser su esposa Porque tú, como las formas Siempre se conforman Viendo lo de vez en cuando Y contigo él se miente Porque sobra y nada pierde Solo que públicamente Yo soy su dueña y señora Sé que no eres la primera Y muy poco me interesa Porque sé cuánto me quiere Y ya a mí me dio su nombre Que desde lo que me sobe Porque aquí y en donde quieran Yo soy la dueña de este hombre Sé que no eres la primera Y muy poco me interesa Porque sé cuánto me quiere Y ya a mí me dio su nombre Que desde lo que me sobe Porque aquí y en donde quieran Yo soy la dueña de este hombre Uy, 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 chiquita Querías que se iba a quedar contigo De verdad Que soy la esposa, mamita Dejás en la vida Porque tú siempre se falta otra La doña, la doña Si porque eres tu somante Y te crees la muy importante Y en que poco te valoras Por mi grande, con mi grande Que yo soy puto y amarte Y ni por ti ni por ti también Yo soy tu persona y su esposa Porque tú como las otras Siempre se conforman Viendo lo de vez en cuando Y contigo el ser y el de Porque sobre nada pierde Solo que públicamente Tú eres su dueña y señora Sé que no eres una primena Y muy poco me interesa Porque ese tanto me quiere Y si a mí me dio su nombre Ay, que eres de lo que me sobe Porque aquí y en donde quieran Yo soy la dueña de este hombre Sé que no eres una primena Y muy poco me interesa Porque ese tanto me quiere Y si a mí me dio su nombre Que eres de lo que me sobe Porque aquí y en donde quieran No soy la dueña de este hombre Eso Ay, 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 mamita Aprende primero Para tomar los tacos Sé que no eres una primena Y muy poco me interesa Porque ese tanto me quiere Y si a mí me dio su nombre Que eres de lo que me sobe Porque aquí y en donde quieran Yo soy la dueña de este hombre Y la capita se arriba La pata se arriba La pata se arriba La pata se arriba La pata se rico Y el sabor pasa Y arriba Algo que eres de lo que me da Y la pata se arriba Y la pata se above El sabor pasa Por amarte, por desearme ¡Ustedes! ¡Nunca, pero nunca, mi abatón está riquito! ¡Nunca, pero nunca, mi abatón está riquito! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Así, así con la palma hacia arriba! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Abrazo! ¡Así, así! ¿Qué dice? Yo voy a quererte, por amarte por de siempre. Yo voy a quererte, por amarte por de siempre. Ahora. Ay, cariño. Ay, mi hija. Ay. Nunca, pero nunca, me abató de este adiquito. Nunca, pero nunca, me abató de este adiquito. Y la pala salvia. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete! 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 Si pierdo el alma, para el que quiero el alma, si tú no me amas, para el que quiero todo lo que yo quiero, si no hay tiempo o dolor, mejor me vuelvo, cuando se si sabía en esta vida, que si hace mucho tiempo sin conocerte, y eso que si llegaste, fue por mi mente, te conocí en mis sueños antes de verte, cuando quiero, no te extraño, como quisiera decirte siempre, cuando te amo, como se sube, como se sube, esa pianta que tanto quiero, que tanto quiero. Gracias su Dios. Gracias. Gracias. ¡Epa! 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 ¡Hacamos el solo a los peruanos! ¡Qué haría bueno! ¡Casticó las monijas! ¡Epa! Swallow, ponle, ponle dance y yo te olvidaré ¡Y esto es lo que me diré! ¡Buenos años por todas! ¡ beschadun! ¡Quié! Lúsica ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Así, así, así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso! ¡Eso, no, no! ¡Eso! ¡Ato! ¡Eso, tres, tres! ¡Oh, anda! ¡No me va a hacer! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Santa! ¡Al poquitán! 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 ¡Gracias!